y algo nunca antes visto llegará a San Martín este 28 de noviembre King Lottery by Freddy Fernández el rey de los ganadores Saludos gente RD con ustedes como siempre David Ruiz aquí en esta nueva sesión que se llama Cámara Zoom es una sesión que hemos dedicado para conversar con personalidades del arte, de la cultura y por qué no por algunas personalidades importantes de la República Dominicana hoy tenemos una mujer que inició el movimiento, es parte del inicio del movimiento de figuras femeninas en el merengue y que además tiene una trayectoria limpia usted nunca ha escuchado nada que no sea bueno de esta mujer como ustedes Chabeli, ¿cómo se siente Chabeli? Hola, hola mi amor, yo feliz, feliz de poder llegar a todas estas personas que siempre te siguen en tu programa y contentísima de que puedan saber un poquito más de mí Chabeli, mira, estuvimos viendo ahí parte de tu trayectoria y en realidad es sorprendente que tú tengas 31 años en el arte y tal como decíamos en la presentación, es una carrera limpia una mujer que nunca hemos escuchado un escándalo de ella y sin embargo se ha mantenido todo este tiempo ¿cómo lo ha logrado? Déjame decirte que desde los inicios que comencé con las chicas del país por allá por los años 80 y pico, 84, por ahí 85 tú sabes que siempre uno se encuentra con personas en los medios que te aconsejan que para tú darte a conocer o para hacerte notar que tú debes de hacer cosas feas para que te tomen en cuenta y yo soy de las que digo que no, que tu trabajo debe hablar por ti sola y hemos tratado de mantener una trayectoria en base al trabajo y al talento que Papá Dios nos dio y tratar de hacer, como tú dices, una carrera limpia sin hacer escándalos, sin darle una galleta a fulana o sin decir una palabra por ahí mal puesta sin hacer esos escándalos feos que se usan hoy en día tanto para hacer sonido y para sonar Te hago una pregunta porque precisamente en el día de hoy se ha hablado mucho de un caso específico que es el caso de la perversa La perversa es una joven que... La conozco, sí Sí, que ha decidido hacer una carrera y en poco tiempo que tiene se ha tenido que hablar todos los días de ella pero en términos negativos por ejemplo, primero fue un asunto que tenía que ver con el novio de ella, que también es artista, el menoso luego la vimos en un escándalo que tenía que ver con... Bueno, lo que es que llegamos al punto en que hoy en día se encuentra metido en un problema como el Ministerio Público por haber desacatado el distanciamiento social Entonces, te hago la pregunta por eso ¿Qué tú le recomiendas a jóvenes como ellos que encuentran personas que le dicen no, mira, tienen que buscar controversias tienen que hacer esto? Definitivamente son muchachas que vienen de muy abajo criadas en los barrios de aquí de nuestro país donde tienen un cierto carisma porque te voy a decir algo que ella tiene un carisma que las personas donde ella hace el llamado la siguen porque fíjate que esa multitud que la siguió a ella en Puerto Plata creo que fue que pasó es por un carisma que ella tiene de lo contrario no hubiese pasado de ahí o hubieran ido cinco gatos como digo yo pero se ve que el trabajo que ella ha estado realizando ha logrado o ha calado en ese grupo de personas que consume ese tipo de música y ese tipo de pensar que tiene esa pobre muchachita me da mucha pena me da mucha pena de verdad ver muchachitas así, jovencitas y con talento porque indiscutiblemente que tienen su talento exacto eso te digo tienen quizás quizás un talento vamos a decir manejado en un estudio de grabación pero que pero que óyeme que gracias a eso que están haciendo todo ese todo ese mal mal comportamiento la ha llevado ya a una fama porque como tú dices quien no conoce a la perversa quien no sabe de ella pero todo el que la conoce está haciendo un nombre en base a cosas que no son muy bonitas y lo que da es pena yo como madre te puedo decir que me da mucha pena ver la manera en como ella se está tratando de introducir en este medio que es bonito porque oye a pesar de que la farándula y el mundo artistismo como digo yo es un poquito complicado es un medio lindo cuando tú te sabes manejar y cuando tú sabes hacer las cosas bien porque dime tú cuando ella tenga unos añitos más que ella comience ella misma a observar este comportamiento que va a pensar ella misma de lo que ella está haciendo en este momento mira Chabelle mañana es el día internacional de la no violencia contra la mujer un día que se celebra gracias a que tres mujeres dominicanas perdieron la vida enfrentando ese machismo y esa agresión contra la mujer y vemos que tú tienes una línea en tus últimas canciones que tiene que ver con eso recientemente Wazom Brazoban escribió una canción que se llama Me Estás Matando la hizo para la cantante urbana Nati Natacha y la cual a mí me encantó por el mensaje que dice precisamente para que le llegue a todas esas mujeres que de una u otra manera reciben un maltrato del bar en su casa que son muchas que son muchas y que se quedan calladas por miedo por muchas cosas se quedan calladas y no salen no salen a flote y quizás por esto a consecuencia de eso son tanto los feminicidios y todas las cosas que pasan a diario aquí en el país con relación a esto pero es una canción hermosa arreglada por José Quirós la quise hacer en un merengue bien contagioso bien sabroso para que a la vez que la gente la baile también tenga un mensaje bonito y que la mujer pueda decir no más nunca me has golpeado nunca me has tirado contra la pared pero salen de tus labios palabras y dientes y tu infidelidad me estás matando no más maltrato bien mira y vamos a hablar un poquito ahora de esta trayectoria de esta trayectoria tuya nosotros sabemos que tú inicias con con la las las chicas del país ¿cómo era que se llamaba? las chicas del país ahí y ahí inicia toda una historia de que tiene que ver con orquesta femenina y hoy te tenemos como todavía a la cabeza de los grupos femeninos en el país cuéntanos esa historia iniciando ya desde los años yo te puedo decir que siempre que me toca hablar de 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 este resurgir de este comienzo mío musical en las chicas del país es algo que me llena de de mucha satisfacción de muchos recuerdos lindos este yo comencé con con apenas 17 añitos en la orquesta de las chicas del país por allá por los años 80 y pico y de verdad que que fue una experiencia bonita una experiencia bien bien chévere que me permitió profesionalmente darme a conocer en el ambiente musical que es lo que quiere ¿verdad? cuando tú tienes sueños cualquier cualquier chica que tiene sueños de ser artista de ser de ser cantante y se le presenta una oportunidad como esta de darte a conocer pues es algo que tú no olvidas fue una experiencia linda y y te puedo decir que que fue una época donde donde uno cantaba y hacía música por amor al arte realmente porque en ese tiempo no no valía tanto lo monetario no se pagaba tanto dinero pero pero si tú querías entregar el corazón en cada presentación donde quiera que tú estabas todo lo que tú hacía lo hacía con amor ya mira y entonces eso fue en 1900 al inicio de los 80 ¿ahora? estamos hablando 83 84 por ahí yo duré 4 años por espacios de 4 años en las chicas del país ok y ya en 1989 te desliga en el 89 exactamente ahí es que me desligo ya de la orquesta y formo mi propia agrupación llamada Chabel ok entonces ¿qué sucedió en estos primeros años en estos primeros años ese inicial tuyo ¿cómo reunir un equipo que pueda sostener una carrera que hasta hoy estamos viendo presente? en ese tiempo quien me hace la propuesta para hacer mi propia agrupación son mis padrinos de mi boda que son boricuas ellos ya mi padrino falleció que en paz descanse y en esa oportunidad me habían dicho de que por qué nosotros no nos lanzábamos para hacer la orquesta ya como solista y yo tuve la idea de hablarlo con Mabel que en ese tiempo era mi compañera del grupo de las chicas del país y comenzamos siendo el grupo Chabel que era la Chá de Charo y la Bel de Mabel luego Mabel duró un tiempo solamente conmigo ahí decidió hacer otras cosas decidió seguir su camino aparte y ahí es cuando yo decido entonces quedarme solita en el proyecto y decido a partir de ese momento ponerme este nombre artístico Chabeli a partir de ahí comencé a llamarme Chabeli y ya de eso de la historia hacen ya 31 años y de verdad que no me arrepiento no ha sido fácil mantenernos ¿verdad? por tanto tiempo porque tú sabes que uno tiene sus altas sus bajas pero hemos tratado de hacer buenos trabajos de hacer buenos temas de tratar de mantenernos por lo menos que la gente sepa que se está trabajando música que es lo que sabemos hacer ok mira Chabeli entonces en todo ese tiempo yo me imagino que tú tienes cientos de anécdotas que contar muchas cosas que han sucedido algunas son agradables y otras no muy desagradables muchísimas mira tú sabes que nosotras o nosotros en sentido general los que trabajamos en el ambiente madrugando todos los fines de semana yendo de pueblo en pueblo como digo yo siempre pasa una que otra cosita y recuerdo así para decirte así brevemente una vez que yo estuve en un sitio que se llama Los Cacaos de San Cristóbal donde estaba yo cantando así muy emocionada en la tarima y de repente se me desmayó una de las chicas que yo tenía en el frente y decidimos parar la agrupación para prestarle atención a ella porque se había desmayado pues cuando paramos óyeme todo un tigueraje que había en la fiesta se nos acercó a nosotros a decir que sacaran esa muchacha de ahí y que la fiesta seguía y que nosotros no nos íbamos de ahí y yo nerviosa que no podía oye que yo no podía ni cantar yo decía pero que como tú quieres que yo cante si tengo una de las compañeras que se acaba de desmayar que importa que se muera nosotros lo que queremos es que tú sigas cantando ya tú sabes qué lío mira muchacho eso fue lo que acaba de San Cristóbal nunca se me olvida no querían que nos fuéramos y cogieron botellas de cerveza y la pusieron en la mesa y comenzaron a amenazar que teníamos que seguir tocando que no importa que a las muchachas que la atendieran pero que nosotros no nos íbamos muchísima gente borracha y a mí eso nunca se me olvidó porque me marcó pues yo dije como una gente viendo que otra se desmaya le es más importante seguir disfrutando seguir bebiendo y que esa persona se muera ahí porque oye los nervios a mí no me dejaban ni siquiera cantar y es algo que nunca se me olvidaba y que hiciste finalmente ¿tocaste o te fuiste? no finalmente imagínate tú ¿qué tú harías con un grupo de tigres amenazándote con una mesa llena de botellas que si tú te paras ya tú sabes tuvimos que terminar la fiesta oye tuvimos que terminar la fiesta y a la muchacha buscar quien le diera atención para que la atendiera porque ellos no querían que yo me bajara de la tarima yo tuve que terminar literal de cantar muriéndome de los nervios con las rodillas oye me he vuelto un disparate que yo me agarraba era del pedestal del micrófono de tan nerviosa que yo estaba realmente pero terminamos la fiesta mira Chabel tú sabes que el merenguero Johnny Ventura dio una declaración de esta semana a propósito del concierto que tendrá en estos días y en esas declaraciones él hablaba de cómo el narcotráfico había penetrado de una forma tal a las orquetas de merengue que cuando el alcalde Rubio Juliano reguló eso en Nueva York la mayoría desaparecieron y él dice que oye sigue presente en la música urbana yo le agrego que también siempre se ha hablado de de prostitución de tráfico de personas de plata de blanca en el merengue ¿cuál es tu opinión en ese sentido? mira te voy a te voy a hacer muy cortante con este tema porque yo soy muy cuidadosa y no me gusta hablar de lo que realmente no sé si se exhibe se exhibe mucha bonanza se exhibe mucho de todo pero si uno no tiene pruebas tú no puedes tú no puedes hablar ni decir nada yo yo desconozco realmente el mundo del urbano no no tengo ni siquiera te puedo decir cercanía con ninguna de estas personas que están ahora mismo en su momento donde están disfrutando de todos esos carros de lujo y todo esto pero si te puedo decir en cuanto a cosas que yo escuché en ese tiempo cuando yo iniciaba en los ochenta de que si había muchas personas que que ayudaban vamos a decir en la carrera de los artistas y que le aportaban un beneficio económico para salir adelante que que en este tiempo se le dice lavado ¿verdad? porque eso era como lavar yo no no tengo no tengo tela de juicio realmente para y cuando escuché al señor Johnny Ventura decir esto fue lo mismo que me pregunté dije pero si tiene tela de juicio y si está tan consciente de lo que está diciendo con el respeto que me merece don Johnny debe mencionar nombres porque cuando tú hablas así es porque tú estás claro y seguro de lo que estás diciendo así es no puede permitir que se metan todos los mismos sacos porque tal como tú dices ustedes hay muchos artistas que han tenido una trayectoria vaqueo 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 yo me refería precisamente a lo que a lo que no han incurrido en esa práctica porque por ejemplo él habla de los que desaparecieron y en el caso de por ejemplo en muchos casos son más los que no desaparecieron exacto pero que como te digo ese es el caso del huevo y la piedra porque es un tema demasiado profundo porque como tú explicas por ejemplo que de la noche a la mañana una persona surja tenga carros de lujo tenga mansiones tenga de todo y tú que tienes treinta y pico de años trabajando haciendo lo mismo no tenga nada de eso o sea que Dios se lo bendiga pero ni sé ni me interesa saber realmente porque me he manejado bien alejada en ese aspecto tú sabes porque son son temas un poquito controversiales que hay veces mejor no saber detrás de se dice siempre en términos maquistas que detrás de un gran hombre de un hombre de éxito hay una gran mujer ¿no era? sí en tu caso yo me imagino que tiene que haber un gran hombre detrás de tu hijo mi pareja Carlos Santos que tiene ya conmigo casi el mismo tiempo que tengo como orquesta lo tengo casado con él yo le digo a él que ya nosotros somos casi primos porque tenemos tenemos treinta años de casado es mi manager papá de mis dos hijos de Yanko y Brachel que no sé si sabes que Yanko también es cantante y Brachel es actriz ¿Yanko? Yanko Santos es también cantante y Brachel es actriz y también cantante o sea que nos hemos manejado en una familia de artistas y Carlos Santos ha sido el manager productor de eventos y todo lo demás y también el dueño del corazoncito mío mira ¿y cuál ha sido ese momento cumbre en que tú dijiste que ha sido el momento donde tú has estado más pegada donde más más fiestas más contrataciones te han llegado y ese momento que donde Chabelle brilló con todo su periodo bueno yo te puedo decir que yo no he estado pegada para serte honesta y muy sincera yo no he estado pegada porque la pegada tú sabes que eso tiene eso tiene su recompensa ¿verdad? que quizás eso tiene más mérito que la misma pegada porque de pegarte tú te pegas con un tema hoy y ya después que te despegas ¿qué pasa? ya no pasa nada pero si te mantienes haciendo trabajo y en el ambiente y he tenido el privilegio de que siempre me he mantenido trabajando no he tenido gracias a Dios problemas con eso yo no me quejo de verdad que no me quejo no he tenido esa fama como tal pero sí me he mantenido ok ¿y cuál es el tema o esos temas que Chabeli no puede dejar de cantar cuando está en una tarina? si no lo canta lo aclapean de la tarina bueno a mí me piden mucho sueños rotos que fue un tema que sonó bastante en la radio el anillo para cuando que también se le hizo una difusión una difusión muy buena y ahora mismo te puedo decir que con todo y que no estamos trabajando la música en los últimos tiempos donde yo estaba haciendo los shows la gran señora de Jenny Rivera hay muchos temas hay muchos temas porque yo trato de hacer un show bien variado donde no solamente se escucha el repertorio de Chabeli como tal sino que hago un repertorio donde tú puedas también bailar un merenguito tradicional donde tú puedas bailar un merenguito que está sonando o sea trato de darte una variedad para que no te canses y tu colega femenina como que no existe la colaboración no he visto la colaboración por ejemplo de Miriam Cruz con Melky Concepción ya después de tuve en estos nuevos tiempos en estos tiempos de nuevo tiempo de merengue y no veo como que haya existe esta unión entre las merengueras con Melina tal como sucede con los masculinos que siempre viven grabando bueno yo te puedo decir que por ejemplo en el caso de Berkis Concepción Berkis Recuelas no es cantante Berkis toca instrumentos y dirigió una banda de las chicas del campo por mucho tiempo pero la gente se confunde Berkis nunca se promovió como cantante y me une una excelente amistad es mi madre musical me refiero a que hagan algo juntos exacto es mi madre musical no sé si tú recuerdas que nosotros hicimos con Bay Jiménez con De Divas nosotros hicimos un evento muy lindo donde nos juntamos todas nos juntamos las chicas del país se llamó las damas del merengue lo hicimos primero en Jalao y luego fuimos al aniversario de Telemicro que se hizo aquí en el Palacio de Deportes y eso fue una chulería porque se le hizo un homenaje a Berkis Concepción y fue algo muy lindo y realmente yo nunca he estado negada a hacer colaboraciones tú sabes quizás ha faltado el uno juntarse y llegar a un acuerdo para hacer como tú dices una colaboración como se usa ahora pero realmente no nos hemos sentado es la palabra no puedo decirte que ninguno me ha dicho que no porque no no se ha conversado realmente hay otro tema otro tema que que tú tienes en las radios donando que también tienen o que va a salir careta careta fue el tema que yo comencé a promocionar cuando inició la pandemia tú sabes que a raíz de todo esto nos pusimos todos nerviosos estábamos ansiosos que no podíamos dormir que no podíamos hacer nada que estábamos como en el aire y a mí me cogió con algo bueno me cogió con trabajar en la pandemia porque aproveché hice sección de fotos nuevas y aproveché y me fui al estudio a grabar este tema se llama careta a propósito de esto de la mascarilla y todo lo demás composición de una chica boricua que se llama Elisani y arreglos de Alberto Plata muy buen merengue muy buen trabajo a la gente le encantó se hizo un challenge donde muchas personas grabaron y me mandaron sus videos y yo lo coloqué en mis redes igualmente con Me Estás Matando que es el tema que tengo actualmente de promoción Chabeli ahora que tú hablas de la cuarentena con esto de las fiestas que llaman galandestinas que no son clandestinas nada con esto de las fiestas galandestinas ¿cómo se ha manejado Chabeli y cómo ha estado tratando de producirse en medio de esta situación? Yo me he quedado tranquilita en casa como te dije tratando de de dar a conocer mis temas a través de las redes sociales porque no hay de otra no se puede hacer más nada tratando de rogarle a papá Dios que esto pase rápido y que con la música y con nosotros los artistas pase algo para que podamos volver de nuevo a los escenarios pero no no he tenido ninguna fiesta clandestina y entiendo que si hay otros que lo están haciendo y se puede hacer con precaución ¿por qué no? si a mí me llaman yo voy el asunto de ello con las fiestas galandestinas es que si por ejemplo se dan decenas de actividades por ejemplo yo fui a una actividad política y vi que había artistas y había más gente que en cualquier fiesta galandestina entonces ¿cuál es el problema de las fiestas galandestinas? lo que pasa es que yo verdaderamente no entiendo no sé si es que el COVID sale después de las nueve de la noche lo que pasa es que el término se acuñó porque en Santiago se estaban haciendo fiestas que estaban siendo muy bien cobradas y parece como que eso hay hubo una situación con la Policía Nacional pero yo creo que donde se mantenga el distanciamiento social y se haga fuera del horario de toque de queda yo entiendo que no afecta si hay el debido cuidado porque aquí se ha llegado a pensar que el COVID sale después de las nueve o sea después de las nueve que se pegue el COVID bueno pues Chabelle muchas gracias creo que ha sido una conversación muy satisfactoria este recorrido que hemos hecho por tu carrera y espero que que todo siga bien contigo y que estos temas tengan el éxito esperado claro que sí invitar a toda la gente que te sigue a que busque en todas las plataformas digitales mis temas tanto careta como me estás matando que es el tema promocional y en todas las redes sociales en Instagram me pueden conseguir como arroba Chabelle y la artista y en Facebook Chabelle y la artista todo como es Chabelle y la artista ya estoy disponible para todos ustedes ya lo saben ya lo saben a ustedes les recomiendo que sigan ahí con gente RD viva expresión de dominicanidad algo nunca antes visto llegará a San Martín este 28 de noviembre King Lottery by Freddy Fernández el rey de los ganadores donde puedes jugar y ganar dos veces al día a las 2 y 30 pm y 7 y 30 pm desde ya cuando juegues en cualquiera de nuestros sorteos tendrás la oportunidad de ganar un Hyundai Venue 2020 y un Hyundai Grand EVS 2021 gracias a Motor World para más información www.kinglotterysxm.com o en nuestras redes sociales arroba King Lottery S-X-X-M S-X-X-M Gracias por ver el video.